La muerte de Julián Figueroa sigue causando conmoción, y es que se ha abierto un debate sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura de este suceso. Uno de los que discutieron sobre este tema fue Ricardo Cázares y Anet Cuburú, del programa Venga la Alegría, luego de que Ana Bárbara se molestara por la cantidad de reporteros que le esperaban para preguntarle por Julián. Vénganse para acá, yo les digo, sí me detengo, pero denme dos minutos. Sí, mi amor, ya lo vieron donde lo tenía que poner, creo que no tengo ya más que decir. Y como ya saben, los medios fueron muy insistentes con la cantante, logrando que se molestara y cortara la entrevista para irse. Es que hablando los dos juntos no los entiendo, entonces voy a ir, gracias. A ver, es que en serio, en serio, muy bien, todo muy bien. Al respecto, Anet Cuburú sí se puso en contra de los reporteros, asegurando que no se supieron comportar ni con los vecinos, pues no los dejaban pasar a su domicilio. Que mucha gente no debería ni de tener un micrófono de los 100 que están ahí, les preguntan al mismo tiempo, se les echa encima. La gente que vive en la privada de Maribel Guardia no podía ni entrar a su casa. Pero le llovieron las críticas, tanto de Flor Rubio como de Ricardo Cázares, e incluso el periodista la minimizó, diciendo que ella no sabe lo que significa cubrir sus eventos y que por eso habla. Claro que tenemos ese respeto, lo que pasa es que a veces la situación nos rebasa. Es decir, ayer los medios de comunicación se cooperaron para comprar flores y llevarlas afuera de la casa. Pero Anet se mantuvo firme en su postura, insistiendo en que no hubo orden, mientras que Ricardo la contradecía en todo. Pero sacó un comunicado a Maribel y lo dijo claramente, estoy viviendo el peor momento de mi vida, porque ahí están 200 personas. Tú no puedes señalar y eso, buitres. Y por supuesto ella no se quedó callada. Y así fue, en orden. Aunque al cabo de unos minutos se calmaron las aguas, ya que por el chicharo recibieron la regañada de su vida por tirarse hate del uno al otro, siendo compañeros del mismo canal. Y le pregunto a todos los que le llaman carroñeros a la prensa injustamente si Maribel Guardia estaba enojada con los reporteros. Es por ello que tan pronto recibieron la llamada de atención, dejaron en claro que solo se trataba de debatir los diferentes puntos de vista que tienen para cubrir cierto tipo de eventos, acabando con los rumores de una posible mala relación entre ellos. Pero, ¿tú a quién apoyas? A Anet Cuguru o a Ricardo Cázares. Déjame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres cómo Belinda hace el ridículo en el hormiguero con preguntas súper básicas. Aquí te lo dejo. ¡Gracias por ver el video!